Tardé mucho para decidir si hacía o no este video ¡Banda, banda! ¿Cómo están? Bueno, ya tenía mucho tiempo que no iniciaba un video así La verdad es que me gusta mucho Aunque la gente diga que soy una copia de Juca No me importa Bueno, tardé bastante tiempo en decidir si iba yo a hacer este video o no Porque, en honor a la verdad Pues es una cosa, uno si es muy personal Y dos, pues no quería yo afectar a terceros O que la gente se viera afectada por mi forma de pensar Y que no va de acuerdo muchas veces con la forma de pensar que ellos tienen Yo sé que es un poco confuso lo que acabo de decir Pero, punto es que no quería yo molestar a nadie con mi video Y lo estuve pensando durante mucho tiempo Y ha llegado el momento de compartirles Sí, me hice dos tatuajes Dos diferentes tatuajes como ya lo viste en el título del video Un tatuaje que tengo aquí Quiere decir básicamente Orar para tener una mente sana en un cuerpo sano Poeta romano que se llama Juventino Y que bueno, es una frase que me tatué recientemente En diciembre del año pasado, del 2018 me lo tatué Pues ya casi por llegar la Navidad Era mi regalo de Navidad Así sencillo, basta No le pongamos más cosas Y el otro tatuaje que tengo, pues está aquí Este es más chiquito Y bueno, no se alcanza a ver a lo mejor muy bien Pero dice Fe Fe, ahí dice Fe Y ese es un tatuaje Que bueno, que me hice antes ¿Por qué me hice ese tatuaje? Bueno, primero porque quería yo saber Si podía yo después aguantar un tatuaje más grande Porque quería un tatuaje más grande Como el que les acabo de enseñar Y porque quería saber si lo podía yo soportar Le tengo mucho miedo a las agujas Mucho miedo O sea, de verdad O sea, corro, corro Yo corro cuando hay agujas Entonces quería saber si tenía el valor Y si lo pude hacer ¿Por qué les comparto esto? Bueno, pues porque como Si has visto mis videos de tiempo atrás O si eres un nuevo suscriptor Sabrás que este canal yo lo inicié Para tener recuerdos de las cosas que yo hago De mis locuras Correr un medio maratón Todas las cosas que se me van ocurriendo en el camino Y de mis viajes Y de mis momentos especiales con mi familia Para eso hice este canal Mi intención nunca ha sido ser el más famoso Ni ser un Luisito Comunica Acompáñame a la siguiente aventura Ni nada de eso Disfruto mucho hacer videos de YouTube Me gusta compartir con ustedes El contenido que yo hago Si voy a una playa Si voy a un hotel Recomendarles lugares bonitos para venir Cuando vienen a Playa del Carmen Que no los estafen sobre todo Porque bueno Los pueden estafar Ahora que fui a la Ciudad de México Según yo iba con todas las intenciones De hacer un video Sin embargo no hice nada Porque preferí dedicárselo el tiempo a mi familia Esta es mucha introducción Ahora les paso los clips de los tatuajes ¿Cómo pasó? Bueno ya estamos llegando al estudio de tatuajes Debo de reconocer que si estoy muy nervioso Mucho Pero espero que se me quite O espero que se me olvide O a ver que ¿Dóle? No No O sea no tanto O sea no tanto O sea no tengas O sea no AMP O sea Te gira ¡Suscríbete! 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 Lunes, miércoles y viernes a través del 103.1 Playa FM Nos vemos en un próximo video Gracias a todos por suscribirse Por dar manita arriba Por compartir y por todas esas cosas bonitas Que hay aquí en Youtube Ya me estoy despidiendo mucho Adiós, 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 adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!